Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo estoy viviendo en casa de Cedro mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey, ve y haz cuanto piensas pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor, ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú el que me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré una tierra a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en ella sin sobresaltos y en adelante no permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el día en que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Cuando haya llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos en santidad y en justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.